Una de las principales actividades deportivas que se llevarán a cabo en el mes del mar es la realización del campeonato nacional de natación con atletas de todo el país, quienes recorrerán los 3 kilómetros desde el Muelle Prat hasta la Boya Esmeralda. Este evento deportivo se desarrollará el 18 de mayo. Así lo informó Roberto Guardia, quien además mencionó otra de las actividades que están enmarcadas en esta celebración del 21 de mayo y que organiza la Corporación Municipal del Deporte. Este año por primera vez va a ser puntuable para el ranking nacional, o sea, la Federación Chilena está apoyando esta iniciativa como campeonato nacional. Para los amantes del surf, el 19, 20 y 21 de mayo se realizará un campeonato de esta disciplina en las hurracas, además del certamen de bodyboard en la punta de Cabancha en memoria de Patricio Silva Campodónico. También tenemos el héroe de mayo, que es un campeonato también internacional de surf, que se va a realizar ahí en el sector de las hurracas. Tenemos la pesca de caña, que también la asociación está realizando y está apoyando a la municipalidad. Y así a cantidad de eventos y también la pesca submarina, que también va este mes como organización en homenaje a las glorias navales. El handball cerrará la temporada de las actividades deportivas de mayo, que organizó el municipio local a través de la Corporación Municipal de Deportes, con un campeonato denominado Handball Playa, que se desarrollará en Playa Cabancha. Con este calendario de actividades, el municipio busca incentivar la práctica deportiva entre la comunidad durante todo el año, a la vez que se consolida el objetivo de la gestión del alcalde Jorge Soria Quiroga, de transformar a Iquique en la capital sudamericana de los deportes playa.